Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos esta semana recargada de noticias futboleras con la presentación oficial de Eric Ten Hag con el Manchester United en Old Trafford y en conferencia de prensa. Terminó la temporada y desde hoy empieza una nueva era en los Red Devils a cargo del norlandés, quien no contará con Edinson Cavani pues el de ayer fue su último partido. El Liverpool confirma fichaje para la próxima temporada. El portugués de 19 años de edad Fabio Carvalho se unirá al equipo el 1 de julio proveniente del Fulham. Ayer la Premier League tuvo una definición de infarto. El Liverpool hizo lo suyo, ganar y aunque el Manchester City iba perdiendo, marcaron una remontada épica para poder quedarse con el título y ante ello Pep Guardiola recordó las semifinales de la Champions con el Madrid y bromeó. La remontada, llamé al Real Madrid y me dieron buenos consejos. No tuvo explicación lo del Madrid y tampoco lo de hoy. Fue un monumentum. A veces es importante vivir este tipo de situaciones. Nos ayudará para ser más fuertes la próxima temporada. Apuntó Pep y con esta copa se despide Fernandinho del Club Citizen luego de 9 años allí. Es un día muy emotivo para mí. Fue una experiencia muy bonita, un viaje hermoso y seguro que siempre estarán en mi corazón. Son emociones inolvidables para mí. Se despidió así el brasileño. Ayer Mbappé publicaba una carta en donde se refería al PSG también con palabras de agradecimiento al Real Madrid y hoy ha podido hablar con más amplitud de todo el tema de su renovación en la rueda de prensa que compareció junto a Nasser Alkelaifi. Allí confesó el motivo de su continuidad. Todo el mundo sabe que quise salir en verano y era la mejor decisión posible en ese momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente. El contexto es diferente ahora. La decisión es por términos deportivos y también personales. Sé cuánto es importante que esté en Francia. Es el país en el que he crecido y abandonar mi país ahora no era lo mejor. Dijo Kylian, confesando además que las conversaciones con Emmanuel Macron, presidente de Francia, fueron parte de la negociación importante en la sociedad. Añadió Kylian y confesó cuando tomó la decisión. La decisión la he tomado hace una semana. No dije nada porque el club quería mantenerlo en secreto. Antes del anuncio quise llamar a Florentino Pérez para hablar con él. Tengo mucho respeto por él y por el Real Madrid. Confesó mandando además un mensaje al madridismo. Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid. La llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción, pero espero que entiendan la decisión de seguir en mi país porque soy francés y amo mi país. Hay renovación en el Bayern Múnich. El portero y capitán ha extendido su vínculo con el club por un año más hasta junio del 2024. Manuel Neuer es un futbolista que ya ha asegurado su lugar permanente en la historia del Bayern. Estamos muy contentos de cara de los próximos años con el mejor portero del mundo, apuntó el presidente Herbert Heiner. La Liga Santander tuvo ayer sus últimos partidos de la temporada y tras la que fue la última derrota del Barcelona, esta vez ante el Villarreal, Xavi así se refirió sobre la próxima campaña. Llega el trabajo de despachos que es más importante que el campo. No podemos esconder la realidad y menos a los socios. Esto tiene que cambiar. Hay que reforzarnos muy bien, si no, no podemos competir. Mientras tanto, del lado del Atlético fue victoria ante la Real Sociedad, pero Simeone se mostró crítico con toda la campaña. Esta temporada nos deja muchas cosas. No fue fácil. Temporada dura, difícil. Necesitamos descansar porque no fue simple desde el inicio. Después de salir campeón, no es fácil contentarse con el tercer puesto y una buena Champions porque queremos ganar, pero no es fácil. Dijo Simeone y las cosas en la Liga terminaron así. Real, Barça, Atlético y Sevilla ya habían asegurado su puesto para la Champions. Betis y Real Sociedad se quedan con la Europa y Villarreal irá a la conference luego de alcanzar la semifinal de la Champions en esta temporada. Los descendidos son Granada, Levante y Alavés. En Italia, mientras tanto, la celebración fue para el Milan, que se alzó con la Copa 11 años después con un mismo jugador, Zlatan Ibrahimovic, quien ayer protagonizó una épica celebración con champán y fumando un puro. Luego de levantar la Copa, aseguró, es mi satisfacción más grande. Cuando dije que conmigo el Milan habría vuelto a la cima, muchos se reían y aquí estamos. El Milan ha cambiado mucho. Le transmití lo que pude a los jóvenes que necesitaban una guía. Afirmó Zlatan y en otra parte de Italia se entregó el reconocimiento al futbolista más goleador, que por cuarta vez en su carrera lo obtiene Shiro Immobile tras marcar 27 dianas. El Porto se coronó campeón en Portugal por trigésima vez en la historia, título que el colombiano Lucho Díaz tendrá en su palmarés por su participación durante el primer semestre de la campaña. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!